Buenos días niñas, en esta sesión número 6 vamos a utilizar algunas herramientas de Paint, específicamente la herramienta de texto que la encontramos en nuestro Paint con la letra A. Aquí tenemos una imagen, la encerré con una pintura negra. La letra A nos va a ayudar a poder escribir textos en nuestros dibujos. Nosotros tenemos ya nuestra pantalla de Paint y les pido por favor que ubiquen la letra A. Está en la parte superior, en la barra de tareas, al costado del balde de relleno. Lo ubicaron. Muy bien. Cuando ustedes hacen clic encima de esta letra A, van a ir al área de trabajo y van a dibujar, por así decirlo, sin soltar el clic izquierdo, van a dibujar un rectángulo. Puede ser un rectángulo o un cuadrado. Una vez que ustedes han hecho eso, les va a salir un rectángulo así. En este caso yo lo escogí, un rectángulo con líneas punteadas. Pero tú me vas a decir, quizá mi mensaje me hice es muy largo o muy pequeño. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Vas a dirigirte a una de las esquinas de esta imagen y va a salir una flecha de color blanca. Yo lo estoy haciendo de color azul para que tú la puedas visualizar mejor. Sale la flecha y con el botón izquierdo del mouse haces clic. Encima de, con esa flechita en esa esquina, haces clic y la puedes, y puedes desplazar el cuadro hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo puedes hacer más grande, pequeño, angosto y grueso, ancho. ¿De acuerdo? Una vez que has hecho eso, te va a salir la siguiente imagen. Va a salir así. Y tienes el tipo de letra y el tamaño de la fuente. ¿Qué quiere decir el tamaño de letra? Posteriormente, va a pasar esto. Vas a tener los tipos de letra. Si haces clic en la fuente, vas a tener los tipos de letra, varios tipos de letra, el cual vas a escoger el que tú desees. Haces clic encima de la letra que a ti te agrade. Y luego, vas a hacer clic en la fuente. ¿Qué quiere decir? En el tamaño de letra que vas a utilizar. Todo este mensaje lo vas a escribir en minúsculas. ¿Sí? No te preocupes por usarme ahora mayúsculas. Pero sí te pido que utilices la barra espaciadora que la tenemos en el teclado. Y es la barra más larga del teclado. ¿Cuál va a ser el trabajo? Estamos en el mes de mayo, mes de María, mes de la madre. Lo que vas a hacer tú, primero, es escribir una oración a la Virgen María, a nuestra madre. ¿Qué le quieres pedir? Y luego, en el área de trabajo que te quede vacío, vas a dibujar, vas a realizar un dibujo. Puede ser tú, con María, tú, tu familia, con lo que tenga relación la oración. Por ejemplo, si yo pido, María, te pido que en este día nos cuides a todas las niñas del mundo. Entonces, ¿qué voy a realizar yo? Un dibujo con varias niñas. La evidencia fotográfica de este trabajo, les voy a pedir, por favor, que lo envíen por el CIE web. Vas a tener tiempo hasta el día de mañana para poder realizar este dibujo. No te desesperes, hazlo con paciencia. Si no te salió el texto o te salió una parte, pues envíalo así. Estás aprendiendo y en la siguiente clase que va a ser presencial, lo vamos a perfeccionar. Muchísimas gracias y que tengas buen día.